Bueno gente, estamos sacando un nuevo video, acabamos de ver, bueno estamos acá en Vimasaki, siempre, en Vimasaki, en Vimasaki, en Vimasaki, en Vimasaki, en Vimasaki, en Vimasaki, en Vimasaki. Bueno, me van a remitarla con el casco, como el casco, si están quebrando acá. Bueno, ya va con la segunda, ¿qué? Sí, bueno, lo sé. Wow, tienen dos hilos. No me, no, me jugan, me van, me jugan, me van, me van, mejor me voy a llevar la toma. Es una mina. ¡Suscríbete! Bueno, vamos por estas buenas kills, las de Evo 2, pero esta vez ya todo mi video es que he fracasado, esta vez si voy a ganar de verdad, de verdad, de verdad que esta vez si voy a ser bulla, pero bueno, ya está ahorita y me voy para Pimpa, si ven un poco el teléfono, es porque hay mucho, hay mucho laja. Aquí, en internet también voy a hacer por qué no está aquí, es de claro, bueno, no hemos encontrado nada en esta casa, nos vamos para, bueno, yo pensé que era un enemigo, pero lo siento, no era nada malo. Vamos por aquí, vamos a locher y nos damos de aquí. ¡Suscríbete! 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 La gente de Cloud Tower, directo a Cloud Tower. Siempre y para siempre. Creo que hay uno. Hay una moto, eso es raro. Si no me oyen tanto hablar, tampoco estoy conectada a la partida. No sé, gente. Estoy lutando. Cloud Tower, pero no he encontrado nada bueno. No sé, no sé. Gente. Si aplico la famosa con la pala para el deganchilite. Si rompo, me mato una conciencia en la cabeza. Si yo aplico la famosa, le dan... Se pueden dar... No, gente. Si es que le pongo la famosa leja, ¿no? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.